¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Sí chicos, después del video un poco triste de la noche anterior dirás ¿Lo están grabando esto el día de mañana? No, lo estoy grabando literalmente a los 10 minutos después de terminar el anterior De hecho, se está subiendo y mientras se sube pues grabo el otro Como verán, estoy ya en una PC, ok? Sí, estoy en una PC De hecho, tengo aquí abierto el OBS, uff, vamos Bueno, ¿por qué? Porque tuve que arreglar una computadora que tenía La primera computadora que tuve y que me acompañó en Infinite Lagrange La arreglé, la tenemos aquí, así que bueno, vamos a ver qué tal Qué tal me manejo aquí, probando para ver si es un poquito de... si se graba bien Básicamente, esto es una prueba para ver si se graba bien El hecho y el caso, he llegado, ok, de vuelta ¿Y qué ha pasado? Me han dado la de Dios Nunca en mi vida me habían hecho pedazos Cada 2x3 atacándome la base No tenía absolutamente nada ¡Absolutamente nada! De hecho, estoy en el cementerio, se me bajaba la burbuja y me atacaba en el cementerio Vaya cobardes No tenía absolutamente nada, ni una nave Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo? Es que no he perdido ni un poco de recursos Vamos allá, las enseñanzas de la alianza Bueno, en fin, he visto que faltan 6 días para que se acabe el sistema estelar Está muy bien Y cuando empiece el siguiente, sí le vamos a meter muchísimo, muchísimo más duro Porque como ya habrán visto en el video pasado Tengo como una nueva vida, unas nuevas cosillas Entonces estoy pues, básicamente ajustándome a la nueva vida Y viendo en qué momentos puedo y qué momentos no Así que venga chicos, estamos allí básicamente metiéndole Voy a limpiar esto porque la verdad es que me da mucha pena He dejado el juego, obviamente, un par de días Y pues han aprovechado estos chicos para hacer lo que les da la gana Bueno, en fin Llegó papá con 6333 monedas próximas Aunque no me cargue Ok, ya me cargó Y yo me había acordado que había dejado esto Ok, había dejado un acuerdo de investigación medio preparado Con estas cosillas que no me había acordado No me había acordado que tenía un opening pendiente Así que podemos iniciar muy bien Así que nada chicos, vamos a hacer este video tipo prueba Y el día de mañana probablemente venga el acuerdo de investigación Y el día de pasado mañana, notitas del parche Y el día de pasado, pasado, pasado mañana Venga un opening Porque si no mal me acuerdo Estábamos en busca de la nueva nave ¿Cuál era la nueva nave? Vamos a ver, Dios mío, que ya me había olvidado Era como un crucero, la Ranger Efectivamente Crucero, la Ranger Que parecía estar muy cheto La verdad es que todavía no he visto estadísticas No he visto nada Espero que haya entrado al meta Porque si no, pues vaya cagada Y el tipo B que también es muy muy bueno Ok, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues esto es un video más o menos para probar la fluidez de la grabación Ok, yo sé que el juego está quedado El juego sí está quedado Pero si notan, el mouse va súper súper bien Entonces la fluidez de la grabación es lo que me interesa Vamos a ver en el día de hoy Qué posibilidad tenemos de sacar la Ranger Yo he visto que hay muchas posibilidades Ok, he visto que hay muchas posibilidades Y en el día de hoy vamos a intentar armar una composición De la que vamos a usar el día de mañana O el día próximo O bueno, cuando sea básicamente Ok La Ranger, si no mal recuerdo Es de coalición de Antonius Ok Es un crucero Ok, es un crucero Perfecto Vamos a ver lo siguiente Es un crucero, la Ranger Ok Ahora bien Coalición de Antonius Creo que esta Que es la empresa Vamos a usarla al final Al final de todas Vamos a irnos primero por el desempeño estratégico Desempeño estratégico Potencia de fuego excepcional Tenemos a la Ranger Que es lo que nos interesa De las industrias Júpiter Sí No, coalición de Antonius Perdón Coalición de Antonius Sí, ¿Verdad? Coalición de Antonius Sí Venga Desempeño estratégico Potencia de fuego excepcional La tenemos aquí Vamos a ver si hay algo Que nos interesa también Por ejemplo De Corbetas Tenemos de coalición de Antonius La busca nebulosas El vacío mágico Tenemos dos Tenemos tres Con la defensora celular Tenemos cuatro Con el Vitas Vitas B Cinco Ok Este es imposible Que podamos agarrar Combate sostenido Ok Combate sostenido Aquí es lo que nos interesa Ok Combate sostenido No vemos a la Ranger Pasamos Estrategia y apoyo Tampoco vemos a la Ranger Y casas y corbetas Que es básicamente Lo último Ok Desempeño táctico Arma de proyectil Y tenemos arma de fuego directo En arma de proyectil Está la Ranger No No está la Ranger Entonces nos queda Arma de fuego directo En donde sí está la Ranger Y tenemos De casas y corbetas Tenemos una Que sería la busca nebulosas Ok Y Dos El Mistral Si Coalición de Antonius Si Busca nebulosas Mistral Vitas B Y balanceador De Anderson Ok Está bien Tenemos cuatro Aquí tenemos cuatro Ok Ahora Coalición de Antonius Tenemos esta de aquí Ok ¿Cuál se repite? Se repite la busca nebulosas El vacío Ok Aquí sí se repite Bien Potencia de fuego excepcional Aquí La potencia de fuego excepcional Es lo que nos interesa Combate sostenido Combate sostenido Combate sostenido No tenemos a la Ranger Estrategia y apoyo No veo a la Ranger por aquí Sí verdad No veo a la Ranger por aquí Perfecto Y Casas y Corbetas Ok No lo veo tan mal La verdad Desempeño táctico Arma de Arma de fuego directo Arma de fuego directo La Ranger Arma de proyectil No tenemos a la Ranger Ok 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 Yo creo que me iría primero por aquí Arma de fuego directo Ok Nos Nos lanza esto Nos lanza esto Y de aquí podríamos darle A ver Potencia de fuego excepcional ¿Cuál se repite? El Mistral no está ¿Verdad? Arma de fuego directo Venga Tenemos Mistral Vitas B Tenemos al Vitas B Busca nebulosas Vitas B Busca nebulosas Y balanceador Aquí tenemos Vitas B Busca nebulosas La tenemos aquí Vacío mágico no está Busca nebulosas Sí Ok Solo está la busca nebulosas Ok Solo está la busca nebulosas Busca nebulosa Defensor a celular No está Supongo Potencia de fuego excepcional Debería estar ¿Eh? Sí Defensor a celular Defensor a celular Y busca nebulosas Ok Entonces si le damos arma de proyectil Estaríamos No perdón Arma Arma de fuego directo Ok Busca nebulosas Sí está Ok Tenemos una Primero En primer lugar Tenemos una Y Vitas B Supongo que también está Aquí abajo Aquí abajo debe estar Sí Vitas B Tenemos Busca nebulosas Ok Busca nebulosas Y Vitas B El Mistral no está De verdad El Mistral no está Qué raro ¿Eh? Qué raro Qué raro Que el Mistral no esté Bueno Tenemos esas dos Ok ¿Cómo mitigamos esas dos? Coalición de Antonios Aquí Busca nebulosas Ok Potencia de fuego excepcional La verdad es que va a ser un poco complicado Pero No lo veo imposible Industrias Júpiter Aquí no No Es la única Obviamente Ok Combate sostenido Combate sostenido De verdad no está No está la 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 Ranger No, no, no No, no, no Perfecto Ok Potencia de fuego excepcional Pim pam pum Solo aquí está Estrategia de apoyo Crux ST Jaeger Ok Jaeger User No Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ahora vamos a ver la posibilidad La posibilidad De 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 ver De De ver Este Si se puede sacar El crucero El crucero tipo D Ok Tenemos esta Crucero del CAS El CAS El CAS Me interesa Ok El CAS Tenemos tipo D Ok Ahora Si pongo Estrategia y apoyo Estrategia y apoyo Tipo D Ok Tenemos esto Aquí Tipo D Hay muchas Hay muchas La verdad Estrategia y apoyo Tipo D Arma de proyectil Directo No Arma de proyectil No 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 se puede sacar El tipo D No No se puede sacar El tipo D A ver Podría intentarlo Aquí Y en estrategia y apoyo Lo cambio No se No se Si se puede cambiar La verdad Ok Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Ok Pues esta bien Chicos Vamos a ver Si me escribió Raxon Que estoy esperando No encuentro tu número Te perdiste De una batalla épica Bueno 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 Si supieras Venga Si supieras Lo que me ocurrió Queda Un montón Vamos a ver Un montón de cosas Ya te doy El nuevo número Venga Que no he estado Que no he estado No he estado Ni en el Discord Por cierto Venga Este Nada Pues nada Venga Este Nada más chicos Este Eso ha sido todo Por el día de hoy La verdad es que Solo un pequeño análisis Para ver Que tal van las cosas Y notificarles De que ya estoy De vuelta En El juego Ok Así que nada Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Tenemos 59 Todavía Y vamos a ver Si podemos encontrar A esa Ranger Un besazo Un saludo Y chao chao O